El primer vuelo comercial entre Israel y Emiratos Árabes Unidos partió este lunes de Tel Aviv con un grupo de asesores del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, para ultimar el acuerdo de normalización que se firmará en Washington en las próximas semanas. El asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, que ayer sugirió en Jerusalén que más países árabes seguirán los pasos de Emiratos, lidera la que dará forma al establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, y su homólogo israelí, Mervén Shabbat, forman parte de la delegación, que incluye a siete equipos de trabajo para definir la apertura de embajadas, la cooperación en turismo y cultura, ciencia e investigación, entre otras. El avión de la compañía israelí, el AL, que lleva escrita la palabra paz en hebreo, árabe e inglés, partió del aeropuerto de Ben Gurion con destino Abu Dhabi, y según medios locales, atravesará cielo aéreo de Arabia Saudí, un país con quien no mantienen relaciones diplomáticas. El anuncio de la normalización de relaciones quedó condicionado a la suspensión de la anexión israelí de parte del territorio palestino ocupado, aunque Netanyahu aclaró después que se trata de una demora y no de una cancelación. Con la firma del acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que se espera firmar a finales de septiembre o en el mes de octubre en la Casa Blanca, Emiratos será el tercer país árabe con relaciones diplomáticas actuales con Israel, después de Egipto y Jordania.